Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a ver cómo trolean a los hackers de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Este tío es un genio, me encanta. Cuarto episodio de troleando a hackers. Os explico la historia. Este tío es un youtuber que se dedica a programar, ¿vale? Ha subido muchos hacks que no lo son. Básicamente lo que hace es trolear al que se los descarga, ¿vale? En este caso chicos y chicas, como veis el jugador no puede avanzar por esta zona. Tiene como un muro invisible. Este tío programa barbaridades y nos vamos a reír un montón. Como veis, no puede entrar. Está gordito. Pero aquí llega el compañero. Y vais a ver cómo puede entrar perfectamente. Porque no lleva hacks, no lleva nada. No se ha descargado nada malicioso. Y este tío insiste y no puede. ¿Qué? Después... ¡Ah! Que no puse en el código del hack. O sea, el pibe no pensó que la gente iba a ser tan estúpida como entrar de espaldas. No me puto jodas, tío. Dice que solo algunos se dieron cuenta de ello. Por lo tanto, al resto le pudo trolear. A este castigo, por cierto, le ha puesto el no puedes pasar de Gandalf, ¿no? Bueno, como veis, el Dramon, ¿no? Está enfadado con el mundo. Tomando impulso el pobrecillo. Claro, evidentemente la gente que se descarga esto tiene que ser paquete. Pero paquete es paquete. Vale, se va. Y vuelve, ¿no? Cuando un hacker esté cerca del molotov, ¡salta encima de él! Dios, tío. No me han dado una mala meña estas cosas. O sea, si hay un molotov, va corriendo hacia él saltando. ¿Qué dices? Para no hacerlo demasiado obvio, los chiters se quedan cegados. Luego se queman. O sea, claro, porque imagínate, si tu veje te está pasando eso, a lo mejor desinstalas, haces hoy todo lo que has descargado en el ordenador. ¿Hace la flash cambiando el color de la mira y haciéndola tan grande que parece una flash? Y luego desaparece. Yo me estoy descojonando ese tío, soy un genio, no me jodas. Cuando intente lanzar una flash o un smoke, se cae la granada. ¡Pero menudo bajón! Imagínate, tío, ¿qué te pasa esto? Imagínate, es que es lo castigo, ¿no? En la mente de esta peña, te estás descargando un cheto para ser mejor. De hecho, ahí habéis visto que ha disparado en plan, me va bien el click izquierdo. En un dos para dos chiteando. ¿Pero qué te pasa en la cabeza, tío? Para granadas y molotov. El cheater. ¡Ay, no! Se las tira al compañero, cabrón. No me jodas, tío. Bueno, ahí le han cegado, ahí puede tener excusa, ¿no? Hace tiempo hice una encuesta y os pregunté qué os gustaría ver más en este tipo de vídeos. Y la gente quería ver más de disparar a los compañeros. ¡Ah, esto lo recuerdo! Que es cuando la mira se te cruza, un compañero dispara automáticamente, tío. Y cuando está con el cuchillo, claro. Cuchillada gratis. ¡Its you retard it! Imagínate. Y un niño se puso muy nervioso. ¿Pero niño? Hostia, es el niño, ¿eh? Está intentando matarme, ¿eh? ¿Qué le pasa? A ver. O sea, ¿se quiere ser hacker o el niño? Es el niño. El otro era el niño. Ha dicho... Retrasado. Están matando a tus compañeros de aquí, pues eres tonto. Y bueno, la gente, claro, evidentemente se está poniendo nervosa, ¿no? Está siguiéndome. ¿Qué le pasa? Y evidentemente fue expulsado por... ¿Cuál es el siguiente? No puede plantar o defusar. Buah, este es una putada, tío. Y es que... Te hace el sonido como que has plantado. Pero es que no planta, tío. Dice, olvídalo, olvídalo. Y encima le matan, tío. ¿Por qué no planta? ¿Por qué no planta? Más tarde en ese partido. Hostias, esto es una putada, ¿eh? Que la dropee, que la dropee, no sé qué. Ah, encima no puede dropearla, no jodas. No puede dropearla. No puede dropearla. Usa un molotov para matarte a ti mismo. ¡Y lo hace! Estoy flipando, eh. Estoy flipando. ¿Esto qué es ahora? Está disparando a los colegas, ¿no? Está disparando. A ver quién se cruza adelante. Es que es una troleada lo de este, tío. Es un genio, o sea... Por eso la comunidad de CSO es la mejor, tío. O sea... Y gata a programar cosas. Para trolear a los putos hackers es puñetadamente maravilloso. Es espectacular. A ver... ¿Qué puede pasar aquí? Disparando a su compañero. Perfecto. El otro, claro, estará enfadado. Ese estará más enfadado. Bueno, chicos y chicas, básicamente es más de lo mismo, pero con varios ejemplos. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.